Procedo a explicaros cómo tenéis que hacer el mini proyecto para el grupo S3AC1 este jueves día 14 y para el grupo S3AC2 para la semana que viene. Empezamos leyendo las instrucciones que os las he puesto en español. Hay un trabajo individual que tenéis que entregar en mano a la profesora el día de la exposición oral consiste en visionar un vídeo que se llama From Gumps to Bumps y contestar a las preguntas. Todo ello está en el documento, en el mini proyecto MAKING POO o bien incluso lo tenéis en las actividades al final. En grupo lo que tenéis es que memorizar cómo es la digestión mecánica y cómo es la digestión química en las diferentes secciones. Por ejemplo, hay un grupo que le va a tocar la boca y el esófago, a otro grupo le va a tocar el estómago, a otro grupo le va a tocar el intestino delgado y a otro el grueso. Como yo sé lo que suele pasar con esto y tenemos problemas siempre para organizar los grupos y poco tiempo, he decidido utilizar una página web que se llama Échalo a suerte. En esa página, pues ha organizado los grupos para la primera mitad de S3 a C1 de esta manera. Solo tenéis que mirar qué parte del aparato digestivo os ha tocado, que es la que tenéis que memorizar, como siempre, nada de leer, y qué personas son las que tenéis que prepararlo. ¿Qué os ponéis de acuerdo y lo repartís? Es fenomenal. ¿Qué no os ponéis de acuerdo? Pues hay muy poquito que explicar. Lo aprendéis cada uno y así lo tenéis sabido para el examen. En cuanto a la otra mitad, también he utilizado esta misma página para hacer los grupos. Y los grupos que me han salido, como veis, ha sido la página No he sido yo, para la boca y el esófago son Roma, Elena y Marta, para el estómago es Raúl, Patricia y Alma, para el small intestine es Eva, Mateo y Miguel, y para el large intestine, aneinus, es Alba, Castaño, Claudia y Alejandra. ¿Qué es lo que tenéis que hacer entonces? Bueno, lo primero tener en cuenta las fechas de realización, que os las he puesto en estos calendarios maravillosos que os he hecho para la segunda evaluación, que están, como veis, esto que os dejo así escrito, si os suelen llamar migas de pan, ¿cómo encontrarlo? Pues vais a archivos en el canal general, vais a materiales de clase, vais a calendarios y tenéis los calendarios. Y cada vez que os mande alguna cosa, pues vengo al calendario y la escribo. Para el S3 AC1, el mini proyecto es el jueves 14, y para el S3 AC2 es el martes 19. ¿Qué pasará la siguiente semana? Pues aunque aquí todavía no está escrito, cambiaremos las tornas, y los que estáis en casa, el S3 AC1, pues tendréis que hacer un mini proyecto sobre el sistema respiratorio. Pero bueno, eso os lo explico en otro momento. Vamos a centrarnos en el digestivo. Bien, ¿qué recursos vais a utilizar? Pues vais a utilizar, para poderlo preparar, el vídeo de la BBC, que se llama From Gums to Gums. Es un actor el que lo interpreta, por tanto comete un error. Y voy a deciros qué error. La comida, cuando la masticamos en la boca, se llama BOLUS, BOLO ALIMENTICIO. Cuando pasa a través del esófago, con esos movimientos peristálticos, y llega al estómago, cuando se digiere en el estómago, la papilla ácida que queda, que es blanquecina, se llama KIMO, en inglés KIME. Y cuando termina de digerirse todo eso, acordaros, la digestión total, ENDS UP, THE DIGESTION, IN THE SMALL INGESTION, lo que queda, se llama KAEL. Bien, pues hay un error de pronunciación, y no os lo voy a decir, pero confunde el sonido de una campana, tañir una campana, eso se dice, en lugar de KAIME, que es lo que debería de decir, lo llama KAEL. Bien, se confunde, ya lo vais a ver vosotros. Tenéis el vídeo, que como es un actor, confunde un término en su pronunciación, y las actividades, que os he dicho que tenéis que hacer, que es el trabajo individual, están al final de DIGESTION ACTIVITIES. Para ayudaros también a organizaros, os he presentado, os he preparado una presentación sencilla, que se llama CLASS PROJECTION MAKING POO, que también la vais a tener, y ya la tenéis de hecho, en la carpeta materiales de clase MAKING POO, que es el nombre del proyecto, y por tanto, vamos a empezar a comentar primero el vídeo, para que sepáis lo que tenéis que contar, y como tenéis que escenificarlo, porque hay que escenificarlo. Al final de estos apuntes, que son apuntes, y al mismo tiempo, son ejercicios, que os ayudan a encontrar, ese conocimiento necesario para el examen, veis que cuando terminamos todo esto, que hemos comentado en el vídeo anterior, llegamos a lo que dice ACTIVITIES. Aquí es donde comienza el mini proyecto MAKING POO. Aquí está el enlace que podéis pinchar para encontrar el vídeo, y estas son las preguntas que de forma individual tenéis que contestar. No seáis cutres, contestadla bien, hacerme frases, y hacerlo perfecto. Bien, voy a hacer como que he pinchado el vídeo, pero el vídeo ya lo tengo yo descargado aquí en mi ordenador. Y entonces, vamos ahora a escuchar a este individuo, lo vais a ver vosotros en casa, pues haciendo esa especie de teatrillo, con las diferentes partes del aparato digestivo. Vamos a fijarnos en una cosa, veis que él tiene diferentes recipientes, y que tiene diferentes botellas, y en cada botella tiene escrito una cosa. Cada grupo es responsable de tener el recipiente, y de tener las botellas. No hace falta que sean botellas tan grandes, me valen botellas pequeñas de plástico, normales y corrientes. También eso lo tenéis en esta página, como os enseñaré después. Vamos a ver si podemos poner el vídeo, y voy a irlo parando para comentaros cosas. Empezamos con el grupo, que sería Mouth and Exophouse. Bien, veis que él va a echar la típica comida inglesa, entonces nosotros no vamos a echar beans como echa él, el grupo que sea Mouth and Exophouse, tiene que traer algo muy sencillo de manejar, en esa biblioteca, que es donde vamos a hacerlo. Basta con una tostada de pan de molde, y por ejemplo, o una loncha de jamón, o una salchicha. Él lo va a vertir así directamente, y va a utilizar después tijeras, porque daros cuenta que los dientes son como tijeras, y va a utilizar también el smasher, y nosotros pues vamos a utilizar una mano de mortero. Las tijeras y la mano de mortero os la pongo yo, la comida la tenéis que traer vosotros, y este recipiente también. Bien, ahora está empezando a utilizar los instrumentos como los dientes. Vosotros, en lugar de utilizar el smasher este, que esto es un rollo, vais a utilizar a medida que uno lo va diciendo, otro lo va haciendo, porque hablar y hacer es complicado. Entonces, cogeis las tijeras, y vais a decir lo mismo que está diciendo él, que actúan como si fueran los dientes, cortando el alimento. Y eso, los delantes, los incisors, rasgan los canines, como si fuera un escalpelo, y si nos vamos a los molares, entonces os tendría que dejar la mano de mortero, que esa os la proporciono yo. Bien, esto también tenéis que hacerlo. En la boca, los alimentos son insalivados, y después, la lengua, que va a ser vuestra mano, va a darle forma, hasta que eso se convierta, en un, lo que ha hecho hasta ahora, antes de añadir la saliva, es, mechanical digestion, y lo que va a hacer ahora, con la saliva, the saliva contains enzymes, that breaks down the starches, so this is chemical digestion. Added in, saliva contains some enzymes, and these start to break down the food, so we'll start crushing those, one other item in the mouth, which helps digestion, start going, is the tongue. Today my hand is going to beat my tongue, well, the food around, getting into a round, something like that, bolus at the back of the mouth, down the esophagus, and... Bien, seguimos con este grupo, va a trasladarlo al esófago, y del esófago al small intestine. Vamos a verlo. Bien. El esófago lo ha contado, pero no lo representa, porque es absurdo. Entonces directamente, tiene ahora el alimento, que era, food bolus, que era una bola, o debería de haber sido una bola, no os paséis echando líquidos, lo lleva al estómago, y el estómago es una bolsa, una bolsa de plástico, que también tenéis que traer, a ser posible transparente, para que veamos lo que hacéis. Y con la mano, ahora vais a ver, que lo empieza a agitar, porque acordaros, que en el estómago se producía, eso que decíamos, churning, esa especie como de batido del alimento. Es un buen momento, para que lo hagáis a agitar, un poco más cosas, se han añadido en el estómago. ¿Qué hemos dicho, que había que añadir al estómago? Ácido, y además, enzymes, the acid, the proteins, and kill bacteria, el ácido, ablanda las proteínas, y mata las bacterias. And enzymes, breaks down, enzymes, break down, proteins, empiezan a romper, en trozos más pequeños, las proteínas. Estómago, acido, enzymes, as well, lovely, there's still further to go, of course, it has to go past another sphincter, and pass into. Bien, ahora, ¿cómo sale el alimento, y cómo ha entrado el alimento en el estómago? Pues entra a través de unas válvulas, que se abren y se cierran, a voluntad, que se llaman sphincteres. Él lo acaba de decir, sphincter, en un inglés perfecto, porque es un actor, y sabe hablar muy bien inglés, aunque hable un poco rápido. El primero, por el que llegó, desde el esófago, hasta el estómago, como está a la altura del corazón, se llama cardias. So, the footbolus is pushed down by the wave-like movements in the esófagos and goes to the stomach through the cardias sphincter. And the food digested in the stomach leaves the stomach through the pillars sphincter. Otro sphincter, que no es más que una puerta muscular, que si abrís, se cierra a voluntad, que se llama píloro. Bien, como veis, lo que sale del estómago es una papilla, porque lo hemos estado batiendo con las manos. Esa papilla, fijaos, ahora va a cometer el error, se llama caen. Se llama caen. Y esa papilla es ácida. Por tanto, lo primero que va a tener que añadir si lo hace bien, que no sé si lo va a hacer bien, es la bilis para neutralizarla. Vamos a ver cómo llama la papilla. Voy a ir un poquito para atrás, no sé a qué nos lo perdamos. ¿Veis? Se ha confundido. Se dice caen. Si decimos chime, chime, que se escribe exactamente igual, significa tañer, hacer sonar una campana. Eso es porque él no es científico. ¿Vale? Bien, esa papilla, caen, es ácida, es ácida, so we need to neutralize it using bile. And once it's chime, we're gonna have to add some sodium bicarbonate, neutralizes the acid from the stomach. Also, some bile salts. These help start breaking things down. Some more enzymes to help get that goodness out. Be a lion, a small intestine. Bien, ahora ya se está acelerando. Él, lo que no está contando con tranquilidad, es que toda esa mezcla de enzimas, papilla neutralizada, termina. Finish the digestion of carbs, finish the digestion of proteins, and start, and finish the digestion of lipids. ¿Qué pasa cuando todo, todo, todo está totalmente digerido? Pues que no sigue por el intestino más hacia adelante. Lo que ocurre es que hay una especie de deditos, que os dije que se llamaban vilae, que como si fueran esponjas, absorben esos nutrientes y lo pasan al torrente sanguíneo. So, nutrients are reabsorbed and goes to the bloodstream. Va a utilizar una esponja para absorber los nutrientes. La esponja acta como una esponja para soparse todos los nutrientes y todos esos nutrientes en el sangre. Aguíza en el sangre. ¡Muy bien! Mucho de bienes en el sangre. Y ahora, los pigmentos de biopigmenos van a ser añadidos. Le da ese color plástico que todos nos amamos. Así que se va a empezar a parecer un poco más como la pú. Lo que ha quedado en el small intestine, puesto que él ha pasado dos veces la esponja y lo ha llevado al cubo, to the bucket that represents the bloodstream, is the undigested food, la comida que no es digerida. Nos está añadiendo más bilis porque el color ese marronuzco que tiene la caca, the poo, is due to the bile. Es debido a que en la bilis, los glóbulos rojos, cuando al cabo del mes y medio se deterioran, pasan a formar parte de lo que después vamos a llamar heces. Y ese color marrón se debe un poquito a eso que os estoy comentando y a las sales biliares. Y de lo pequeño intestino se va a pasar a lo largo del intestino. Bien. De nuevo, para pasar de un intestino que es más delgado a otro que es más grueso, se necesita también un esfínter que no lo menciona, que es la válvula iliocecal. Basamos en el largo intestino. Todo el agua restante se deshace y se mantiene lo que sea posible en nuestro cuerpo. Bien. ¿Qué ocurre en el largo intestino? So, de Kyle, acordaros que la papilla resultante, ya que no se puede digerir del small intestine, la que no se puede digerir, también tiene nombre y se llama Kyle. Kyle goes to the, with peristalsis, goes to the large intestine through the iliocecal valve or sphincter. Va a través de esa válvula iliocecal, va hasta el intestino grueso, que dijimos que era muy grande. También tiene una parte que asciende, ascendent colon, otra que es transversa, transverse colon, y otra que es descendente, descendent colon. Y esta es más largo de lo que aparentemente sería necesario porque hace un par de cosas el intestino grueso. It produces some vitamins such as vitamin K, fijaos que fácil de recordar, una regla hemotécnica muy chorras, K de caca, la vitamina K la produce él, and it reabsorbs the excess of water. El agua es muy importante y ese agua es de nuevo enviada a la sangre para poder ser reutilizada. Por tanto, va a volver a utilizar la esponja para reabsorber el agua y tendría que sacar de nuevo el cubo que es bloodstream para volver a echar el agua al torrente sanguíneo. Bien, de nuevo todo eso que ya está seco the fishes now are dry so they go to the rectum que es la parte que os dije que era como una manga pastelera que cuando la apretamos es cuando decimos en español esa expresión tan divertida que es que plantamos un pino. Una vez que hayáis visto el vídeo y contestado todas estas preguntas que son muy fáciles podéis os recuerdo que también si utilizáis el VLC para reproducirlo se puede rebajar un poco la velocidad para que podáis tranquilamente distinguir una palabra de otra tenéis esta tabla en la que está el nombre del grupo mouth and esophagus que materiales tenéis que traer container que es cualquier recipiente que vaya a representar la boca scissors hemos dicho que scissors voy a marcaroslo vamos a ver no scissors os había dicho que esto lo tengo yo no hace falta que lo traigáis bottle with water lo tenéis que traer vosotros mortar que representa el molar también lo tengo yo no hace falta sculptor scissors también lo tengo yo así que esto que marco en verde no tenéis que traerlo tenéis aquí un vídeo para verlos hay más de un vídeo de algún profesor haciendo esto mismo que yo os invito a que lo veáis y hay aquí pues ideas sobre las que os tenéis que centraros que en el caso de mouth and esophagus saliva es el lugar donde están las enzymes for breaking down carbohydrates y el tipo de digestión que hay en estas dos zonas es mechanical teeth tongue esophagus peristalsis and chemical due to the saliva because saliva contains enzymes for breaking down carbohydrates así que como veis esto es una especie como de esquema muy esquemático que es útil cuando ya sabéis algo si no sabéis mucho quizá no sea tan útil vamos con el siguiente grupo quien tenga que hacer el estómago tiene que traer un zip bag para representar el estómago un bottle with vinegar que va a representar el clorhidric acid el ácido del estómago and another bottle with coke that represents enzymes bueno ni hace falta que traigáis el bote con vinagre porque si no vamos a dejar un olor tremendo en la biblioteca ni que pongáis un bote con coca cola me basta con que traigáis vamos a ver como lo ponemos que pongáis esto vamos a ver si lo cambiamos de otro color vamos a poner lo que tenéis que traer vamos a ponerlo de color amarillo y tenéis que traer bottle de agua también otra vez vamos a cambiarlo que va a representar el clorhidric acid y no hace falta más botellas con estas dos cosas me basta juices que jugos entonces hay en el estómago clorhidric acid por eso necesitamos un bottle with clorhidric acid ah claro necesitáis otro bottle necesitáis otro bottle eso sí que lo tenéis que traer porque el otro el otro bote representa enzymes for breaking down proteins so zip back to represent the stomach a bottle that represent the clorhidric acid and another bottle that represents enzymes type of digestion mechanical remember prehistalsis or churning movement and chemical with enzymes that breaks down proteins y tenéis un montón de vídeos que os cuentan exactamente lo mismo grupo del small intestine mira el small intestine queda muy espectacular si se utilizan medias por ejemplo las típicas medias de mujer pero es una guarrería así que yo creo que mejor lo hacemos con una bolsa como la que utiliza el que es menos sucio necesitáis en el small intestine a bottle with dish detergent que va a representar ¿sabéis el qué? esto os lo pongo en amarillo porque lo tenéis que traer vosotros representa las sales biliares BAE y bottles with enzymes ¿cuántas botellas serían? pues tres porque hay enzymes que proceden que son de tres tipos acordaros hay enzimas enzymes that breaks down lipids enzymes that breaks down proteins and enzymes that breaks down carbohydrates bien ¿qué os pongo yo? yo os voy a poner la esponja esa os la pongo yo y el bucket no vais a venir con un bucket de casa también os lo pongo yo y aquí voy a poneros que en lugar de pants que utilicéis vamos a ver esto que en lugar de pants utilicéis un bag una bolsa ¿vale? esta bolsa voy a poneroslo un color más vivo la bolsa que mejor iría porque es muy cómoda es una que sea transparente puede ser una bolsa por ejemplo de tipo SIP ¿vale? entonces ¿qué sustancias hay? ¿qué juices va a haber en el small intestine? bile enzymes that break down proteins carbohydrates and lipids ¿y cómo es la digestión? pues siempre va a haber digestión mecánica mechanical because of peristalsis and chemical because of the enzymes enzymes that break down proteins carbohydrates and lipids y quien le toque large intestine tiene que traer de nuevo yo le recomiendo que traiga una bolsa en lugar de pants porque ya os acordáis que eso es muy sucio es un horror lo pongo de otro color para que se vea un poquito mejor a container la esponja os he dicho que la pongo yo a ver marco la esponja como la pongo yo a ver si soy capaz de marcarla el bucket y la esponja la pongo yo ah claro ya sé por qué no lo puedo marcar ahora sí lo pongo por eso en verde y el segundo bucket que va a representar el water crosser el loo es decir el butter también lo pongo yo no os preocupéis juices en este en esta parte están de suerte los que hagan el large intestine porque there is no juices because digestion finished and when the where is the place in which digestion finished in the small intestine in the large intestine there are only substances undigested there is only reabsorption and vitamin k formation tipo de digestión aquí no hay digestión química mechanical porque hay peristalsis sabéis que es muy importante mover los intestinos para ir bien al baño bueno un montón de vídeos que podéis ver y espero que con esto y alguna aclaración que me pidáis por el teams lo tengamos todo claro y podamos hacer este mini proyecto el jueves con S3AC1 y el martes próximo con S3AC2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!